Hola y bienvenidos a otro video más a mi canal que como les recuerdo siempre mi nombre es Karina y el canal como por así acá abajo es KarelPam Ahora bien, vamos con el video Este, por cierto, antes de hablar sobre la temática del video Karina, habla bien por favor Este... No voy a hacer ningún video referente a Black Friday porque es este viernes Y ya hay descuentos que pasaron la semana pasada, esta semana Entonces me parece que no, además que estoy abrumada con la cantidad de descuentos que hay Y del, no sé, hoy fui a buscar ropa para... ¿cómo se llama? De fiesta y me gustó una falda, pero claro, no voy a ir solamente con la falda y tal O sea, entonces había mucho brillo, 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 pero tienes que ser flaca, flaca, flaca Y yo no soy flaca, ¿sabes? A pesar de que considero que tampoco estoy gorda Pero la talla L, ¿sabes? Y había el... Era como muy estrecha Además eran diseños específicamente así todos entubados Que para que alguien se vea bien tiene que ser flaca O en mi caso no me gustaría esos vestidos entubados Para mi barriga Porque yo tengo barriga Igual que tengo culo Porque todo se me va para el culo Tengo barriga El culo no me molesta, la barriga sí Entonces voy a tener que seguir subiendo y bajando escaleras Como han visto en mi Instagram Más que todo suba y baja escaleras no tanto por el culo sino por la barriga ¿Verdad? Eso, así que me disculpan eso de que no les tengo video para Black Friday Pero se me vino todo muy encima entonces ¿Ok? Ahora bien, vamos a empezar con la temática del video Que como ya habrán visto en el título y en la miniatura Es sobre la reseña de esta paleta Que para mi es como la estrella de regalo a estas navidades O para la gente que quiera comprarla Porque tiene dorados y tonos neutros Yendo hacia los marrones Y los tanto claros como oscuros Cálidos Entonces siempre favorecen el maquillaje Entonces para aquellas personas que les guste Me parece que esto es un muy buen regalo Para ellas Así que vamos a ver que tal funciona Por si quieren regalarla O se la quieren autorregalar O se la quieren comprar Etcétera, etcétera ¿Ok? Y es mi primera paleta Naked En este formato alargado Les recuerdo Así que sin más dilatación Vamos a pasar con el video Ok, antes no les expliqué Pero tengo la cara La cara lavada Sin maquillaje Porque normalmente empiezo por los ojos Por si tiene fallout Eliminarlo Y listo Hay algunas que sí tienen fallout Y otras no Y eso es lo que vamos Les voy a explicar No me sé de memoria Cuáles tienen fallout Sé que hay varias que sí Y hay otras que no Pero bueno Es eso Que fallout es caída aquí En la zona de la jera Entonces si pongo base Tendría que eliminarla Volver Entonces es un gasto de producto Y así me evito eso Hago primero los ojos Y ya Y antes vamos a preparar El rostro con nuestros queridos primer Que yo uso El de los ojos Urban Decay Que se me está acabando Y el rostro L'Oreal Que no lo veo en estos momentos Pero son esos Algo que también Que se me olvidó decirles Es que este video Está grabado por segunda vez Porque el otro salió borroso Y no vamos a poner un video borroso Porque me estresa Y me genera ansiedad Y no No es la idea Estos niveles de producción Como si tuviéramos Como si tuviéramos Un equipo aquí Con tres asistentes Y tal Como si fuéramos Jeffrey O Jacqueline Hill Que tiene purda de eso Pues no Pero bueno No me gusta Se quedó sin piel Ay me almorcé la lengua Se quedó sin piel Y por eso me quité en la mitad Pero bueno Lo que les estaba diciendo Es que no tenemos Un nivel de producción Pero ya tenemos años subiendo Y bueno Ok Voy a empezar Voy a empezar Voy a usar Esta brocha Que es la que vino Con la paletita Y tiene Es Con doble pincel Que odio estas Brochas Porque no la puedo guardar así No la puedo guardar así Porque siento que se me dañan Ambos lados Y para guardarla así Yo actualmente no tengo O sea Estas son las brochas sucias Pero bueno Porque tengo Sí Tengo Brochas limpias Y un pote especial Con las brochas sucias Para yo saber Que estas son las que tengo que lavar ¿Ves? En estas Bueno Entonces Voy a usar esto Para que vean Para decirles La calidad Del pincel Aunque todo esto ya lo sé Pero quiero que ustedes Lo vean en opción Y eso es lo que vamos a hacer Voy a secar un poco La cámara Para que vean mejor Lo que está pasando En esta área Que es lo que necesitan ver Ok Vamos a usar El tono sweet No sé si se está viendo Que es El segundo De los más claritos Que es un tono Marrón Bueno Un color beige Diría yo Y voy a usar Lo que viene siendo Para difuminar Eliminamos el exceso Y lo aplicamos En La cuenca Y vamos Movimientos circulares De atrás hacia adelante Yo lo suelo subir un poco Porque mi ojo Es encapotado Que quiere decir eso Que se esconde Al abrir El párpado móvil Normalmente lo subo Una vez que ya haya aplicado El aquí Subo Para Que sea más sutil El producto Y así quede más difuminado ¿Qué tal están? Bien El tono Keeper Es como Una mostaza Honey mostar O mostaza dulce Creo Más o menos Para mí Jalea real No sé Así es la jalea real No sé ¿Se está viendo? Sí ¿No le acabo de decir A servir a la abuela Algo de jalea No sé ¿Qué cosa que se parecía a ese? Pues miel con jalea Bueno En realidad Se parecía más a esto O a este Bueno Eliminamos el exceso Y esta parte de la brocha Es como para aplicar Producto Y difuminar Porque no es tan Centrada Sino que tiene Fluffiness Como yo defino Que no sé Cómo traducirlo al español Fluffiness Porque además Invento una palabra Porque creo que Fluffiness No existe Es fluffy Que es suave Sí Suavecito Es peludito No Es que es fluffy Voy a poner el gif De Bueno Bueno Y lo voy a aplicar En la esquina interna Y en la esquina externa Dejando el medio libre Porque vamos a hacer Un halo Por cierto Si se preguntan Estoy haciendo el mismo Maquillaje que hice ayer Fluffy Femenino Mullida Masculino Mullido I don't like it I like more fluffy Fluffy It's so fluffy Adjetivo Mullido Fluffy Soft Belloso Downy Fluffy Hairy Fuzzy Plumoso Feathery Fluffy Flummy Fluffy Aquí Tratamos De Subirlos A ir preparando Ya Ese lado Y lo voy a subir Hacia acá Con lo que queda El producto Sedoso Vaporoso Esponjoso Esponjoso Todavía Ese te lo acepto Aunque me gusta Más fluffy Y Corina Me va a matar On the very first day To keep it away Last Christmas Estoy eliminando el acceso Porque me pasé a comprar algo con esto ¿Sabes qué canción está cantando Desde la esquina Del viento Del mal La esquina del mal Hasta la puerta del supermercado Adivina Una canción que no escucharon estos días Last Christmas Yo no tengo culpa de la publicidad Se mete en mi subconsciente Y solamente me hace la frase Last Christmas I can't build my heart Y se rompieron todos los Cuantos Y estoy home Porque obviamente Yo no canto bien Yo creo que ya está Estamos iguales Sí Last Christmas Last Christmas Es que Bueno Ahí se ven igual Aquí Capaz me bajé un poco Pero bueno Sí se da Ok Como vieron Ya usé este pincel Ahora El tono Amber Lo vamos a usar Como transición Entre El keeper Y el medio Que va a ser El tono Highly Que después Les explico Qué es Y lo aplico Aquí Y lo voy O sea Aplico producto Y voy Medio difuminando Con el mismo pincel Y acuérdense Que la aplicación Con pincel Queda más Sutil Que Si aplicamos Con el dedo Que Ya lo habrán visto La aplicación Con dedo De otros tonos En el video Que les voy a dejar Aquí Que es El de Un tutorial Con esta paleta Que ya es Para mí Ya pueden ir Tomando ideas Con ese De navidad Porque me parece Muy Navideño Aunque también Para El día a día Porque son tonos neutros Ahora con esta brocha Que es igual Para aplicar Pero más finita Igual que la que Aplicamos El amber Voy a agarrar El hibic Creo que se llama Hibic O Hibic Y lo vamos a aplicar En el novedil Y lo vamos a difuminar Con los otros Igual que hicimos Con los anteriores Y así va quedando El maquillaje Voy a Terminar de maquillarme El Maquillarme El rostro Porque Me enreda hablando Y después vuelvo Para la aplicación Del párpado Inferior Y las pestañas Que es lo último Que me voy a aplicar ¿Ok? Y no voy a poner Pequeñas postizas Para que apreje El maquillaje Así que ya volvemos Bueno Ahora como ven Todos nos falta Terminar Los ojillos Entonces Vamos a Agarrar El tono keeper Que fue el que usamos Para Darle Empezar a darle Color al halo Y lo vamos a poner En la esquina Externa De la mitad Del ojo A la esquina Externa Truco para la gente Con ojo encapotado Cuando cerramos Los ojos Aquí se nos esconde El ojo Y suele haber Problemas En esta Aquí Para aplicar Producto Entonces ahí Centro ence más Lo aplican Y listo Subiendo hacia arriba Para mantener Para mantener Como La línea Y hacer como Ese wing Con el maquillaje Y lo difumino Ahora Voy al otro ojo Igual Aquí estoy poniendo Un poco de color En La esquina Porque se me fue Cuando apliqué No sé si fue La base O el corrector Entonces eso Pero después Vamos a Disminarlo Y queda igual Porque estamos usando El mismo tono de color Ok Ahora con la misma brocha Pero Eliminando El exceso De producto Que nos quedó Vamos a Agarrar El tono sweet Que fue el primero Que usamos Y lo vamos a poner En la esquina Interna Hasta el medio Y lo unimos Con el otro Con lo que nos quede Ahora Con el tono Flight By Que es el tono Más claro Que es un blanco Una especie De color Hueso satinado Vamos a iluminar La esquina Aquí Para aperturar Más el ojo Y el arco De la ceja Ok Ahí Terminamos Pero antes Si veo esto muy claro Voy a agarrar Un delineador El dorado Que tengo Que es Este de De la colección De Urban Decay Casualidad Game So Strong Tono Gold Lannister Gold Oro De Lannister Si saben De que hay un sostro Entonces saben A qué se refiere Y lo vamos a poner En la línea Del agua Aquí Ahora voy a poner Máscara de pestaña Y después Seguimos Con la opinión Final De la reseña Que todavía No les he dado Pero sí les he dado Pinceladas Como quien dice Ok Ahora Vamos a pasar A los swatches Que lo van a estar Viendo en pantalla Para que lo vean Más de cerca Y tenemos Flyby Que es como Vuelo de helado Sweet Que es dulce Swarm Que es enjambre Amber Que creo que se traduce Amber Keeper Que es Guardian Golden Que es dorado Honey Que es miel Queen Que es reina Hive Hive Que es Colmena Colmena Corina Siempre tenía que acordar De esto Drip Que es como Goteo O Sí Un goteo Que se desliza Ice Beak Ice Beak Que es como La reina del barrio Traducción no literal Pero prácticamente Quiere Se resume así Como que La reina del panal Sting Que es Aguijón Y este Voy a hablar De las metalizadas Que son Cuatro Amber Golden Queen Y Hive Esas son metalizadas Mientras que Honey Es como Más un polvo Con glitter O un polvo Metalizado Es un polvo Metalizado Como van a ver A continuación Aunque ya lo vieron En el swatch Ven No tiene tanto poder Como si lo ponemos Al lado de este Golden Ven la diferencia Entre un swatch Y otro Aquí Ok Ahí Este es el espejo Que es bastante decente Urban Decay Si Urban Decay Tiene espejos decentes Me gusta que sea Con espejo Y eso Eso es en cuanto A los swatches Antes de empezar Con swatches Se me había olvidado Así que lo voy a decir Ahorita Que bueno Viene en esta caja De cartón Que como vemos El packaging Es con ese efecto De como que Usando la mermelada Sabes Ese drip Ese goteo Ese movimiento Que es sutil Y viene en relieve El Naked Urban Decay Honey Con sus distintas Fuentes Y atrás Tienes los tonos Que están La brocha Que viene con ellos Y te da una breve Descripción Así toda Rimbombante Este En inglés De lo que viene Haciendo la paleta Y bueno Por dentro Nos parece un panel Con ovejitas ¿Verdad? Igual debería Hablar bien Probablemente Pero no Esto no es Too Faced Eso Y te dice También Que trae 12 sombras Y cada una Pesa 0.95 gramos O 0.033 Para los que usen Osa Yo no El empaque Por fuera Esto me encanta A mi Me hipnotizan Con esto Es dorado Con el mismo Efecto Como si hubiéramos Pasado La cuchara En la miel Sabes Así Ese efecto Es de relieve Y las letras Igual que la caja Vienen en las distintas Fuentes Y en alto relieve Esto también Y yo me pasaría La vida así Porque yo tocaba La Dato Curioso De mi Este Yo Cuando era pequeña Es decir 11 o 12 años Le tocaba a la gente Las camisas Con Relieve Porque tenía una ficción Con tocar las texturas De los relieves Inclusive Si ese logo Estaba en los senos No me importaba Yo le tocaba la seno a la gente Porque para mí Yo no tenía seno ¿Sabes? Actualmente sigo sin tener seno Entonces eso era Y la gente como ¿Sabes? Y yo no me daba cuenta A mi hermana se lo dijeron Pero yo era A ver ¿Sabes? No le tocaba con la intención De tocar el luceno Sino de tocar el relieve Para que vean Ok Pasemos Sigamos a La paleta Por detrás Es este color Como amber Cobre Y aquí te explica En varios idiomas Que es una paleta De sombras Este Que es hecha Es hecha En usa Con productos Importados Y es Ensamblada En República Dominicana Esto me llamó la atención Porque es la primera vez Que veo una paleta Ensamblada En República Dominicana Y el pincel Es hecho en China Así que voy a asumir Que Es Cerdas Sintéticas Y no De pelo humano Pero no sé No me dice Si es cruelty free Si es vegano Así que Asumamos que no es nada de eso Y una vez abierta Duran 24 meses Las sombras Aunque yo Las uso más probablemente Dependiendo de Como estén Ok Ahora vamos En la Walden Creo que es una de las que Tienen fallout Junto con HB Y diría que Queen también tiene Fallout Por lo que estoy viendo En la paleta Ok Entonces Tenemos Un satinado Que es este blanco El flyby Que fue el que usamos En la skin interna Y después Tenemos seis mates Entonces Tienen como que Un equilibrio Entre mates Satinados y metalizados Y puedes jugar entre ellos Te puedes usar Ahumados Con estos tonos De acá Y puedes mantener Este Con los mates Maquillajes muy naturales Muy del día a día Y también Agregar un poco De glitter O potencia de color Con los iluminadores Con los metálicos Aunque yo uso los metálicos Indistintamente En el día En la noche ¿Sabes? Pero eso soy yo Pero si son esos Pueden hacerlos Me parece Una paleta Muy Básica De tonos muy básicos De tonos neutrales Que podrían comprar Por Para Maquillajes en la oficina Maquillajes en la universidad Etcétera Etcétera Y también Para dar Que no se atrevan Con el color Como yo Pero que les encante Estos tonos dorados Por ejemplo A mi mamá Sería una idea Para arreglarle Esta paleta ¿Por qué? Porque ya se va Esos tonos tierra Porque además Favorecen Y no tienes que Trabajarlos Para que favorecen Por ejemplo Si trabajas En la azul Tienes que hacer Unos cuantos truquitos Para que no se vea Así como enfermo Este Cosas así En cambio Estos Como son cálidos Favorecen muchísimo Son marrones Tonos Que Tierra Que Lo que O sea Al trabajarlos Son fabulosos Bueno Ahora Considero que son Pigmentados Si Son fáciles De trabajar De difuminar Si Este Normalmente Urban Decay Tiene buena calidad En sus sombras Considero también Que lo puedo usar Personas que estén empezando O que Su fuerte no es el maquillaje Pero necesitan maquillaje Para ir a trabajar Y personas Profesionales Aunque normalmente Las profesionales Pueden trabajar Tienen más facilidades Para trabajar Las sombras Que las personas Que están empezando Por razones obvias Alguien que Se dedica A esto O que Usa muchas Sombras Como yo Ya va Practicando Y sabe Que es lo que quiere Y lo que no Y como lo aplica Y como no Entonces Para las personas Que están empezando Me parece una paleta Súper completa Que puedes iluminar Puedes oscurecer Puedes Hacer Ahumados Colores naturales Como este Que quise mantener Los sutiles En cambio Tengo otros Más fuerte Hay uno Que ya grabé Para diciembre Porque como viene Mi familia Quiero tener Grabado Videos Y no como En diciembre Pasado Que no subí Casi contenido Ok Entonces Voy Preparándome Para eso Y me parece Este Yo me hubiera Me hubiera gustado Que fuera Más potente Y no Como polvo Eso fue Mi mayor Decisión Pero yo Los toqué En Cefra Aunque este Lo compré En la página Web De Urban Decay Con un descuento Pero Está bien Pueden ir A Cefra Y toquetearla Por si Tienen alguna duda Mi recomendación Es que si están Pensando Regalarla Adelante Porque Lo único problema Si que le veo Es la caída En la zona Lojera Pero a mí Esto Como ya vieron No me preocupa Tanto Porque tengo Otros Sotonas Que morados Azules Que caen En la ojera Entonces Para eso Soluciono Haciendo primero Los ojos Pero de resto Está bien Ah Y el contra De que me gustaría Que la honey Fuera Más potente Ok La honey Si La honey Y bueno Tiene el espejo Bastante resistente Es de plástico Que no sé Si dije que era De plástico Pero si Yes Así que Este Espero que te haya Gustado esta reseña Si quieres Saber algo más A la durabilidad Que siempre se me olvida La durabilidad Yo estuve con él Casi 12 horas Un día Y llegaron Casi intactas ¿Por qué digo Casi intactas? Porque como yo Soy de piel grasa Este Se va La grasa A pesar de que Tengo el primer Va saliendo Pero No se me fue De las líneas De De arrugas Que tengo Sabes Estas Las arruguitas Que tengo Los pliegues Que tengo en los ojos Que normalmente Cuando son malas A mí se me Tienden a ir Primera En los pliegues Que tiene mi párpado Móvil Y esta No se fue Se fue diluyendo La tonalidad Pero eso pasa Con todas las sombras A lo largo del uso Del día Y eso Así que Ya saben Más o menos Cuánto dura Poca gente Pasa 12 horas Con las sombras A menos que sea yo Porque llega casi Le da flojera Quitárselo Y pasa 16 horas ¿Ok? Pero bueno Dicho esto Si te gusta Si quieres otro Preguntarme algo Sobre las sombras Que tengas alguna duda Calidad Precio Es buena A mí me costó 39 Pero cuesta Como 51 o 57 No estoy 100% Segura Euros Aclaro Así que Si necesitas saber Otra información Me la dejan En los comentarios Para yo responderte Y así Para tenerlo pendiente Para tenerlo En otros Reseñas Ahora Si te gusta este video También te recuerdo Que puedes darle a me gusta Para yo enterarme Que te gusta Y así como Para regalarme Este like Ahora que estamos En fechas de sembrina Y recuerda Compartirlo Con tus amigos Amigos Por si quieren Comprarse esta paleta Y necesitan Opinión De varias personas Suscribirte Por acá abajo Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video Te recuerdo Que te dejo Mi cara flotante Por aquí El último video Del canal Por aquí Y uno Que voy a escoger En la edición Para que tengas Variedad Y si no te gusta este Puedes agarrar este Así Y nos vemos En el próximo video Bye